Bueno, yo creo que estamos empezando, que el futuro está ahí, es una materia prima que nosotros valoramos mucho, va muy acorde con nuestros valores de artesanales, de las cosas muy bien hechas, con valor añadido, y eso va a reforzar un poquito nuestro mensaje a futuro, gracias a papel, cartón, nuestra compañía.